Se da mucho este caso, mucho este caso, y los hombres salen perdiendo cuando hacen esta vaina. Óigame, desde que la mujer, muchas mujeres, no me voy a decir que son todas, por Dios, no, no, por favor. Pero muchas mujeres, desde que el hombre la opera, le da los cuartos para operarse, ya a los tres meses se desgarita. Sí, se desgarita. ¡Coño! Un hombre que te paga una maldita operación, que tú no vas a poder pagártela, ahí te la paga. Y te cuida en esos tiempos difíciles, que tú ni caminar puedes, hasta te limpias la nalga, coño, el culo. ¡Coño! Para que tú, coño, digas, puta, a los tres meses, coño, te desgariste, lo dejas, te desgariste con un hombre, o te desgariste para tu mamá, y tú lo dejas. ¡Coño! Eso es ser muy cobarde. Muy cobarde, coño. Poner a un hombre de, de, de pendejo, que gaste su dinero, para tú después ya irte a figurar con los malditos tigres, porque tiene un cuerpo bonito, ya, coño. Suerte, coño, que no te operó la cara, maldita fea. ¡Je, je, je, je!